Abraham y yo, ¿qué está pasando? Me he enamorado, loco. Oye, que tu mirada me está llamando, porque tampoco yo me voy a hacer tonto, y tu mirada ya me responde, me he enamorado, yo me he enamorado. Oye, que tu mirada me está llamando, porque tampoco yo me voy a hacer tonto, y tu mirada ya me responde, me he enamorado, yo me he enamorado. Nadie sabe cuánto amor corre, corre por mis venas, y que tu dulce sonrisa me alivia alguna pena. Ya no recuerdo es que como llegué a quererte, y que mi corazón palpita con solo verte. Tu labio de azúcar, anción, bésame tan bueno como yo a ti, y mi amante razón, cogerte fuerte y como, y como tú a mí. Y que tu tía en Navidad se ha perdido en la cría de la habitación, y mi ardiente paro en tu piel canela, lleno de pasión. Oye, que tu mirada me está llamando, porque tampoco yo me voy a hacer tonto, y tu mirada ya me responde, me he enamorado, yo me he enamorado. Pero que oye, que tu mirada me está llamando, porque tampoco yo me voy a hacer tonto, y tu mirada ya me responde, me he enamorado, yo me he enamorado. No estoy seguro de si es que tú tienes novio Que si yo tengo pareja, eso sí es obvio Pero cuando junto a mi boca tu labio bendito Aún me sugiere locura, locura y delito A lo que diga la gente no le demos importancia Y no por si mismo ni mucho menos por arrogancia Solo deseamos que nuestro encuentro sea constante Y disfrutemos de esta locura de ser amante Y que tú tienes mirado, se ha perdido en la curia De la habitación y de la gente en mano De canela lleno de pasión Oye, que tu mirada me está llamando Porque la foto ya me hace cantar Y tu mirada ya me responde Me enamorado, yo me enamorado Oye, que tu mirada me está llamando Porque la foto ya me hace cantar Y tu mirada ya me responde Me enamorado, yo me enamorado Me enamorado, yo me enamorado Me enamorado, yo me enamorado Yo me he enamorado, yo me he enamorado Yo me he enamorado, yo me he enamorado